Antes de comenzar, les voy a pedir, por favor, abran sus mentes y dejen cualquier tipo de prejuicio de lado. No se enfoquen en nadie más. Enfócate solo en Dios. Dios tiene respuestas para ti, pero debes prestar atención. No es lo que dices, sino lo que haces, lo que realmente te define. Así que con eso, comencemos. Efesios, el capítulo número 4, versículo 17 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Esto digo pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya ese no es tu estilo de vida. Teniendo el entendimiento entenebrecido, eso es lo que viven los gentiles, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que está en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, en santidad de la verdad. Leamos ahora de manera bien interesante Primera de Corintios, el capítulo número 6, 9 hasta el 11. Se dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No herréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y escucha este pedacito del número 11. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Yo quiero honrar de todo corazón la palabra del Señor, porque después de describir la condición del ser humano, Cristo, por cierto, y miserable, cuando está separado de Dios, el Señor dice, esto erais algunos de vosotros en la vida pasada, porque si alguno está en Cristo, ¿qué cosa dice el apóstol bajo la dirección del Espíritu Santo? Dilo con alegría. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, querida iglesia, amada familia, el Señor te está diciendo que para formar parte de su equipo, para permanecer en el equipo de Dios, nosotros debemos haber permitido que el Señor parta nuestra vida en la historia antigua, el viejo hombre y el nuevo, ahora la nueva experiencia de una vida renovada, totalmente distinta en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque el buen Dios nos salva de nuestros pecados y no en nuestros pecados. Cuando la palabra del Señor describe la tierra nueva y los que la van a habitar en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 21, versículo 8, dice lo siguiente, Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su paga en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, los descritos aquí no formarán parte de los salvos. Versículo número 27, capítulo 21 de Apocalipsis. No entrará en ella, en donde, en la santa ciudad, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes pueden estar inscritos en ese libro? Toda persona, porque Dios es inclusivo, no exclusivo. Decide por Cristo Jesús y por el reino de los cielos. La esperanza todavía está delante de tus ojos. El versículo 15, ahora del capítulo 22, dice, Los perros estarán afuera y los hechiceros y los formicarios y los homicidas y los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. No sé si notaste, pero en los tres versículos de Apocalipsis que acabo de leer, hay una sola cosa que se repite en los tres. ¿Y saben cuál es? La mentira. Porque la mentira, cuando está enquistada en el corazón del ser humano, lo hace un falso. Con todo el esfuerzo que haga por mostrar lo que no es, el Dios del cielo no es burlado. El tópico de esta noche es supremamente importante, porque los sellados tendrán las características de lavados en la sangre del Cordero, de registrados en el libro de la vida del Cordero. Pero como el sellamiento se efectúa antes del cierre del tiempo de gracia, tú y yo tenemos esperanza. El zarandeo juega un papel muy importante. Y vale la pena que desde el principio te lo mencione, el zarandeo se producirá en el seno de la iglesia. El profeta Amos en el capítulo 9, versículo 9. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel, o sea el Israel espiritual hoy, el pueblo de Dios, sea zarandeado entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Pero escucha, la última parte del texto es la clave. Dice que no caerá un solo granito en la tierra. Y tú estás llamado a ser el grano y no el tamo, el trigo de Sion y no el tamo que arrebatará el viento. Di amén. Es el plan de Dios con tu vida y con la mía. Dios no te llamó para el fracaso, sino para la victoria. Él te ha dado todas las condiciones para que seas victorioso. Es más, hoy te continúa diciendo, falta poco tiempo. Los sucesos finales serán cortos. Sigue adelante. No desmayes. Ni brazo poderoso se extiende para sostenerte. Tenemos todas las de ganar, familia. Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor, hablando Jesucristo. Simón, Simón, he aquí Satanás, os ha pedido para zarandearos como al trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirme a tus hermanos. No te asustes porque el Señor Jesucristo le dijo a Pedro que serías zarandeado y te lo está diciendo a ti también. Siéntete feliz de escuchar a Jesucristo diciendo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Para que permanezcas firme en la fe. Para que pase lo que pase, nada te separe de mi amor. El zarandeo viene, si se quiere, a través de dos canales o medios. El primero es el Señor mismo sacudiendo a su iglesia. Y el otro medio es permitiéndole a Satanás obrar para tratar de sabotear nuestra fe y confianza en el Señor. Recuerda que parte de sus esfuerzos será engañar, si es o fuere posible, a uno de los escogidos. Las razones fundamentales para que muchos salgan de la fe, pierdan la fe, salgan de la embarcación, salgan del seno de la iglesia, es por el descuido y la indiferencia religiosa. Otra razón por la que muchos saldrán de la fe en este tiempo escatológico en la historia de la humanidad, es porque la persecución por causa de la imposición de la ley dominical. El apóstol Pablo lo dijo bajo la dirección del Espíritu Santo de manera clara, dice la palabra del Señor, porque todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. Suena duro y difícil, pero bienaventurados, dijo Cristo en la introducción del sermón de la montaña. ¿Quién es? Cuando los persigan, cuando digan todo mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Joyas de los Testimonios, tomo 2, la página número 31 dice, en vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición, las amenazas y los ultrajes se pondrán cobardemente del lado de los opositores. Recuerda la experiencia de Daniel, familia. Él fue tentado de manera brutal por causa de la fidelidad a Dios y a la santa ley de Dios. Si era fiel a Dios, sería condenado, porque el edicto firmado con el sello del rey, era que por 30 días no se le rindiera culto ni pleitesía, ni solicitud alguna a nadie que no fuese al rey. Y Daniel dijo, yo prefiero morir, pero no me separo un solo día de mi Señor. Prefiero morirme antes que dejar de orar. Y abrió sus ventanas mirando hacia Jerusalén, estoy en Daniel el capítulo 6, y clamó y oró. Y esos chismosos señaladores que estaban molestando a Daniel, lo acusaron con el rey. Y fue Daniel entonces lastimosamente condenado a muerte al foso de los leones. Pero el rey que apreciaba a este hombre, a pesar del edicto que no pudo revocar porque era de media y persia, le dijo el buen Dios, el Dios en el que confía, esté contigo. Y allá lo dejó con tristeza de corazón, pero cumpliendo con la ley de su imperio. En la mañana vino y dijo, Daniel, el Dios a quien amas, el Dios a quien predicas, de quien profesas, hizo algo por ti. Ah, hermanos, del seno de esa fosa salió la voz de un hombre que dijo, el Señor envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Escucha, familia. Y lo más triste, hermanos, como otra razón que nos sacará de la experiencia con Dios y de formar parte de su equipo, de los salvos, es el conocimiento superficial voluntario de la verdad divina que hemos tenido en nuestras manos y que de manera irresponsable hemos descuidado. Leo para ustedes lo que dice Testimonios, tomo 5, página 80. Escúchalo, por favor. Se están acercando rápidamente los días en los que habrá gran perplejidad y confusión. Satanás, vestido con ropas angelicales, engañará de ser posible hasta los mismos escogidos. Habrá muchos dioses y muchos señores. Los vientos de todas las doctrinas estarán soplando. Pero el Señor tiene siervos fieles que durante el tiempo del zarandeo y de las pruebas saldrán a la escena. O sea, se mantendrán fieles. El Señor mismo zarandea a su iglesia y también le permite a Satanás que la zarandee para que finalmente quede el trigo de Sion y no la paja. Recuerda que el libro de Amós nos dice que el grano queda y tú eres grano. Amén. Hijitos. Ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Dice la palabra del Señor. Estoy en primera de Juan, el capítulo número 2, versículo 18. Ahora voy al 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se cumpliese que no todos son de nosotros. Lo dijo el apóstol Pablo hablando, influenciado por el Espíritu Santo. Me sorprendo de que tan pronto hayáis abandonado este evangelio por otro evangelio. Y no es que exista otro evangelio, sino es que han venido engañadores y han saboteado vuestra fe. Son mis palabras ahora, sin salirme del texto. Y luego menciona, si un ángel, si yo mismo vengo con otro evangelio, no me reciban. Se ha puesto por anatema, escucha iglesia, la iglesia adventista del séptimo día. Conserva en su seno, como vasija frágil, el mensaje de la Biblia. Lo predica, lo pregona. Y eso debes hacer tú y debo hacer yo. El zarandeo vendrá de todo lugar, atentando contra tu fe. Y quiero pedirle a mi buen Dios, que nos dé la bendición de no ceder. Como dice el libro de Hebreos, no ser de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran para preservación del alma. Me encanta, primera de Corintios, el capítulo 10, versículo 12. En resumen, el que piense estar firme, mire, que no caiga. Todos seremos probados. Todos seremos y estaremos dentro de la zaranda. Algunos saldrán, otros permanecerán. Los sacará deliberadamente Dios. No. Con lágrimas tendrán que ser puestos fuera. Un hermoso párrafo que está en mensajes, en ese recuerdo, en el 380. Dice que Satanás obrará milagros para engañar. Va a ensalzar su poder como supremo. Y puede parecer que la iglesia está por caer, pero no cae, dice. Permanece mientras los pecadores de Sion serán zarandeados y arrojados fuera. La paja será separada del trigo. Esta es una prueba terrible. Y sin embargo debe ocurrir. Nadie, sino aquellos que han estado venciendo por medio de la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio, serán hallados con los que sean leales a la verdad. Sin mancha ninguna de pecado. Sin engaño en su boca. Ahora debemos ser despojados de nuestra propia justicia y vestidos con la justicia de Jesucristo. He aquí, Apocalipsis 3.20 Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. Dime una cosa. ¿Ya estás casado con Cristo? Sí. Bendito sea el nombre del Señor. Renueva tu pacto de fidelidad a Dios y mantente caminando tomado de su mano. Pero también sé que tú no has sido bautizado todavía. No te has casado con Cristo. No le has dicho, Señor, contigo para donde sea y bajo las circunstancias que sea. No hay nada más hermoso que casarse con Jesucristo. Y eso se traduce en ser bautizados como la Biblia lo manda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sumergidos en el agua, que representa la tumba líquida y levantados luego de ella, que representa la nueva vida en Cristo Jesús. Para permanecer en Jesús, llevar frutos, recibir el gozo del reavivamiento, la reforma, recibir la bendición del sello del Dios vivo y poder soportar exitosamente las pruebas férreas que vendrán por causa y el necesario zarandeo. Pero el Señor, como a Pedro, nos dice, yo estoy orando por ti para que tu fe no falte. Llama a tu pastor de iglesia. Llama a tu amigo o a tu amiga. Y dile, llegó el tiempo de que yo ponga mi vida en las manos del Señor. Sin Él estoy perdido, pero con Él seré victorioso. Le amo porque Él me amó primero. No quiero dar un solo paso más sin la seguridad de que mi vida está cuidada en su seno cálido y fuerte. Que me protege y me da la bendición de la seguridad. Ven a Jesucristo hoy que puede ser hallado. Jehová, te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga Jehová de ti misericordia. Jehová, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Wait, don't go yet. Antes de irnos, recuerda suscribirte, hacerle clic a la campanita y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Arroba Viene Pronto TV. Así nos podemos mantener unidos en esta comunidad cristiana. Anímate. Hagámoslo juntos. Ser cristiano no es fácil. Pero vivir sin Dios realmente no vale la pena. La Biblia dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas y perverso. Demos el primer paso. El problema no es caerse, sino dejar de levantarse. Así que, por favor, busca a Dios, aun si tus deseos te dicen lo contrario. Desde Toronto, Canadá, para el mundo, esto fue Viene Pronto TV. Bye. 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 Bye.